El Ámbito.com Junior se jugará la clasificación a cuadrangulares esta última jornada frente a Jaguares. El equipo de Julio Comezaña está obligado a ganar y esperar uno de los siguientes resultados. Que Unión le gane a la América en Santa Marta. Que Millonarios no le gane a Alianza. Que Nacional no le gane a la Equidad. Que Bucaramanga y Pereira empaten. O que Medellín derrote al Deportivo Pasto. De darse uno de estos resultados, el tiburón se mete a los cuadrangulares y gana su partido en Montería. El pibe Valderrama analiza las posibilidades de clasificar que tiene el equipo. Tiene que ganar. Porque si la Unión gana, elimina a la América, ¿no? Entonces, depende de la Unión. Junior depende de otras vallas. ¿No es así? Entonces vamos a ver, pero yo digo que todavía no se ha acabado. La fecha está buena. La fecha está buena. El equipo no juega a Lujo. Vuelve y repite. Yo la tengo por ahí. El equipo perdió 4 a 0. La Sudamericana y el equipo se cayó. No volvió a jugar más antes. Porque con Juan empezó jugando bien. Después el equipo de ahí no volvió a jugar bien. El equipo se cayó cuando fue eliminado de la Sudamericana. El equipo venía bien. Venía jugando muy bien. Hasta en la Sudamericana venía sobrado. Tenía que empatar. ¿O no? Sí, claro. Perdió 4 a 0. De ahí el equipo perdió credibilidad. No solamente lo digo yo, sino que lo sentí. Lo sentí con la hinchada. Cuando salía la hinchada, ya no creía en el equipo. Porque es que los otros equipos dependemos de otras cosas. Yo sé que va a ganar. Hasta el partido millonario Medellín decía yo que si el equipo ganaba, ya ganaba. Pero es que ahora hay que ganar y esperar otro resultado. No sé. Yo soy optimista. Hasta la última. Vamos a esperar. El rojo y blanco jugará este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Harawai de la ciudad de Montería en la jornada que cierra el Todos contra Todos. Recuerden darle like a este video, seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Jordana Humada para El Ámbito.